Bueno, hoy de la mañana me hice presente en el basurero municipal. La verdad no encontré cerdos dentro del predio del basural. Los cerdos, el propietario de los animales, los habían cerrado en la chacra, que es lindera, el basural. Y bueno, se llegó a un acuerdo con el propietario, el cual el productor los va a mandar a faena, a un frigorífico, para poder solucionar el problema. Porque si no, es un problema que no se va a solucionar más. Tenemos los chanchos, sabemos que tener un chancho es difícil de contenerlo, porque cuando el chancho tiene hambre, tiene el basural, el chancho le gusta la basura más que a nadie. Así que es un problema que lo tenemos de hace rato ya, y al no tener alambre perimetral bueno, ni en el basural, ni en la quinta que está lindera, vamos a tener problemas. Juan, ¿y esos animales que han estado en el basural, se pueden consumir después? ¿Cómo es? Esos animales en frigorífico, al ir a una planta frigorífica, se hace un análisis correspondiente. Por lo tanto, cualquier animal que esté afectado, se descarta. ¿Puede estar afectado de alguna enfermedad entonces? Puede tener leitopirosis, puede tener triquinosis. Por eso que esos animales se mandan a una faena, una faena no es controlada porque no está interdictado el predio, pero es una faena en la cual en frigorífico tienen, cada frigorífico tiene su laboratorio en el cual analizan toda la carne. Bueno, y había ya usted enviado citaciones, ya sabía usted del problema, ¿no? Este problema no es de ahora, ya hay unas cuantas actas realizadas, las cuales ya fueron ingresadas en su momento. Sabemos que Saladillo tenemos un problema grave con el tema triquinosis, venimos trabajando hace rato con esto y la verdad que hoy no podemos permitir que haya animales inmenos en un basural. Por eso que la verdad esto es un problema que hay que buscarle una solución y la solución fue poder, la verdad que el productor en este caso actuó de una manera buena en poder decirnos, sí, bueno, saco los animales del lugar, los mando a frigorífico y los descarto y nos da la tranquilidad todo de que no va a volver a suceder lo que nos pasó el anterior año pasado. ¡Gracias!